Béisbol Datos con Mickey Mena Bien, ¿qué tal amigos? Buenos días. La Sella del Caribe no hace mucho que terminó, fue exitosa todavía, seguimos todos hablando de la Sella del Caribe. Hay una persona con nosotros hoy en Béisbol Datos que ha tenido mucho que ver con esta última serie y con todos los últimos años también nos referimos al presidente de la Confederación del Caribe el licenciado Juan Francisco Puello Herrera que nos acompaña en esta mañana. Así que buenos días Juan, ¿cómo está todo? Bien, bien. Bueno, como tú dices recién, llegado de Puerto Rico como quien dice, ¿no? Hace una semana, unos siete días que terminó la Sella del Caribe y la verdad que estuve en contacto recientemente con la Liga de Puerto Rico y me dicen que todavía la euforia que hay en Puerto Rico sigue y va a ser aprovechada al máximo por la Liga de Puerto Rico para explotar no solo su torneo del próximo año, o de este año más bien, la temporada sería 95-96. Si no también que va a ser utilizada para la misma Serie del Caribe porque se ha creado una rivalidad, una nueva rivalidad, digo yo, entre Puerto Rico y República Dominicana. Entonces, ¿todo está listo Juan para un nuevo periodo en la presidencia? Tengo entendido dos años más, ¿verdad? No, cuatro años, pero fíjate, eso es una aspiración. Ahora todo depende de que las ligas decidan el que yo continúe ahí, pero hay unos planes que ya se están desarrollando y algo de esto salió en la prensa, creo, pero el interés mío es que ya se firme un convenio, un nuevo convenio con el mejor organizado, que es lo que nos va a dar quizá un poquitico de independencia, aunque no toda la independencia que uno quisiera, pero sí algo de independencia. Y el Salón de la Fama, que es una gran idea de formar... Ya, no, ya eso va. Ya yo me puse en contacto con la persona que nos está haciendo el trabajo de estadística, que ya incluso Tony Piña está trabajando en eso para sacar un libro que va a ser una edición oficial de la Confederación del Caribe. Y es un muchacho muy capacitado, un venezolano, Iván Medina, no sé si tú lo conoces. Sí, creo que sí. Que ya le compramos todas las estadísticas de la Serie del Caribe desde el año 1949 hasta la fecha, incluyendo la Serie del Caribe ahora de Puerto Rico. Tony va a trabajar con esto y ya hay un proyecto, no, ya está aprobado. Lo que sería ya toda la reglamentación del Salón de la Fama y se va a escoger, cada Serie del Caribe se va a escoger una cantidad determinada de jugadores que han participado en la primera etapa y la segunda etapa. Además de esto, no sé si me estoy deteniendo mucho, Miki, pero... No, está bien. Pero el museo, yo voy a viajar próximamente a Puerto Rico en el mes de marzo, porque el alcalde de San Juan hasta cierto punto nos ha prometido, de San Juan, Puerto Rico, nos ha prometido ayudarnos en esto y tener una edificación allá en San Juan, Puerto Rico, que va a alojar el Museo de la Serie del Caribe. Vamos a brindar con Coca-Cola, no solamente por la Serie del Caribe, sino también porque lo escuché hace un rato en el programa, de tu aniversario de bodas y esos 21 años con Mirna, que yo sé que han sido tan felices y que seguirán siendo. De eso no hay duda. Felicidades, Juan. Felicidades. Juan, ¿qué ha sido más difícil, o sea, más complicado, que te ha llevado más tiempo? ¿La presidencia de la Liga Dominicana en los años que estuviste o la presidencia de la Confederación? No, yo creo que la Liga Dominicana, en realidad, ahora que decían días pasados que todo depende de cómo tú enfoques el asunto y depende de las responsabilidades que tú quieras tener. Ahora mismo la Confederación me lleva tiempo, pero no tanto como la Liga Dominicana, porque tú sabes bien que yo ejerzo mi profesión y vivo de eso, o sea, yo no tengo ninguna otra entrada que no sea de mi profesión de abogado. Pero sí cuando las cosas se quieren hacer con responsabilidad, como yo digo, te toma tiempo. La Confederación del Caribe ahora está, diríamos, organizada, tiene toda su documentación al día, y digo yo que todos los días recibe una llamada, se puede decir, tanto de las ligas como de la oficina del comisionado. Y dos cosas de la serie, Juan. El asunto de lo de Juan Luis Guerra, ¿verdad? El merengue, de Visa para un sueño. ¿Fue algo, hubo una protesta oficial de la Liga o del fanático, o fue algo premeditado, simplemente que el tipo que puso la música eligió ese merengue? Bueno, yo creo que diríamos, no hubo una protesta oficial, pero sí se acercaron a mí personas ligadas a nuestro béisbol, dominicanos, y entonces yo se puede decir que ordené, como tengo la... No me gusta mucho el término. Sí, no, pero hay que hacerlo cuando se necesita, ¿verdad? Y dije que quitaran ese, porque yo creo que era algo que no creo que haya sido con intención, pero creo que no era el momento para poner ese. Exacto, sí. Y sobre todo que hay en Puerto Rico un sentimiento no antidominicano, porque no lo hay, puertorriqueño es una persona muy buena, de muy buenos sentimientos, pero sí la cantidad de dominicanos, que tampoco podemos juzgarlo, que tratan de buscar mejor vida, pues se trasladan a Puerto Rico, y quizá esto ha causado cierta roncha entre el pueblo de Puerto Rico de toda esa cantidad de nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, que van a la isla en busca de mejor suerte. Y dos preguntas más, Juan. Los árbitros. Puerto Rico ha dicho que posiblemente lleven árbitros norteamericanos para su campaña regular otra vez, o sea, desde octubre, que aquí es algo que se ha descontinuado, pero que se ha utilizado en los play-offs. ¿Para la serie del Caribe hay planes para la serie que sería aquí, de utilizar árbitros norteamericanos? No, no se puede, salvo que se modifiquen los estatutos en ese sentido, y yo quiero, aprovechando ahora tu programa, hablar un poquitito de esto. Nosotros nos vamos a reunir en el mes de marzo, donde vamos a modificar, y ese trabajo está hecho, modificar aspectos importantísimos que tienen que ver con los estatutos de la serie del Caribe, o los estatutos de la confederación. Pero en este caso, lo de los árbitros, eso está establecido en los estatutos, y para ello tendríamos que modificar los mismos. Porque es que habla de que se deben llevar árbitros de las ligas miembros. Sí, pero que en el último juego de Puerto Rico y Dominicana, había como tres o cuatro puertorriqueños. No, porque ahí se dio un caso, Mickey, fíjate que en el caso de ese último juego, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, se había pasado una experiencia un poquitico lamentable con los árbitros mexicanos. Y segundo, de que Venezuela solo llegó a un solo árbitro, porque el otro tuvo problemas a última hora. Entonces, teníamos el problema, el director de Venezuela tenía el problema realmente de la coordinación de los árbitros. Ok, entonces, la última pregunta, rapidito. ¿Qué porcentaje hay de que Dominicana monte la serie y en qué mes tienen que decidirlo? Por tradición, desde hace tres series del Caribe, se señala el mes de febrero, que es cuando se celebra la cuarta asamblea ordinaria anual de la confederación, que es el último día de la serie. Ahí entonces, el país que le corresponde decide si la va a montar o no. Si no la va a montar, dice, bueno, sencillamente no nos interesa. Pero la Liga Dominicana, de manera, diríamos que extraoficial, me dijo que sí, que iba a montar la serie. Y precisamente en el día de hoy, yo hablé con el señor Marcos Rodríguez, aunque no hablé directamente con él, sino mi secretaria, porque Marcos me prometió en Puerto Rico enviarme una carta diciéndome que ya iban a aceptar la serie del Caribe. Entonces, estoy en espera de esa carta y cuando la reciba, pues ya es un hecho. Ok, ¿cómo no, Juan? Ha sido un placer haber estado contigo. Pero en el transcurso del año volveremos a hablar otra vez de eso y felicitarte antes, hermano, y espero que gane la presidencia. No, gracias. Y fíjate que, sobre todo, Miki, ojalá se monte aquí en Santo Domingo, porque eso le va a dar ya definitivamente un cierre de oro a la serie del Caribe, porque ya República Dominicana la está montando. Cómo no, qué bien. Así que vamos a continuar entonces con el resto, amigos, de Estrellas del Deporte. Béisbol Datos con Miki Mena.